En un bello jardín hay muchas flores, pero la más linda eres tú No sé lo que haría, son todas bonitas, pero me gustas tú En un bello jardín hay muchas flores, pero la más linda eres tú No sé lo que haría, son todas bonitas, pero me gustas tú ¡Parisampo! El que te faltó, mami En un bello jardín hay muchas flores, pero la más linda eres tú No sé lo que haría, son todas bonitas, pero me gustas tú En un bello jardín hay muchas flores, pero la más linda eres tú No sé lo que haría, son todas bonitas, pero me gustas tú Nunca dejaría que alguien te manchite ni con la mirada Porque te doy sol, te doy sereno y también el agua Porque te doy sol, te doy sereno y también el agua No sé si perteneces a mí o tal vez mañana tengas que partir No sé si perteneces a mí o tal vez mañana tengas que partir Si acaso ocurres que no tengo razón para amarte más Ven conmigo, te lo pido de favor No dejes que un hombre se muera de dolor Si quieres cariño, te lo pido de dolor Si quieres cariño sincero te doy, ahí para toda la vida Soy yo, mami, acabando con todo Que me lleven si puedes, bari mambo Con cariño también Si acaso ocurres que no tengo razón para amarte más Ven conmigo, te lo pido de favor No dejes que un hombre se muera de dolor Si quieres cariño sincero te lo doy, ahí para toda la vida Toma mi mambo y goza mi mambo Si acaso ocurres que no tengo razón para amarte más Ven conmigo, te lo pido de favor No dejes que un hombre se muera de dolor Si quieres cariño sincero te lo doy, ahí para toda la vida Toma mi mambo, goza mi mambo Toma mi mambo Toma mi mambo Toma mi mambo El que te faltó Y de Villa Baja El requinto flaco Jorge Sosa Suena, suena Si quieres cariño sincero te lo doy Para toda la vida Si quieres cariño sincero te lo doy Ay, para toda la vida